Hola, Héctor, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Aquí apoyando a tus compañeros, a tus padres y a tus padres. Sí, yo creo que es lo más importante, ¿no? Ayudarnos, es un gremio muy unido, bueno, habemos muchos amigos muy unidos y me da gusto ver el éxito de la gente. Lo disfruto y lo aplaudo y lo apoyo. Muy buenos muchachos. ¿Mande? Buenos muchachos. Buenos muchachos. Yo creo que los buenos muchachos están en tu actitud, en tu forma de ser, en tu forma de comportarte y en la forma de guiarte durante la vida, ¿no? O sea, no todos somos buenos buenos ni malos malos. Simplemente es lo que tú puedas tener y que estés consciente de lo que haces y que si vas a hacer algo malo o acuérdate que todas las acciones que tú hagas en esta vida tienen reacciones y consecuencias. Muy bien, nos comentaba Héctor, que pues es una obra donde se desnudan y pues desnudan su alma, ¿no? De cosas que han tenido que vivir, emociones. En este caso, pues a él le tocó la orfandad. ¿En algún momento te ha tocado a ti también tener que hacer algo, pues, para, o sea, que tengas que sobrevivir a algo difícil que te ha tocado? Pues, pues sí, ahorita yo estoy sobreviviendo a un divorcio, a una infidelidad, a muchas cosas y tienes que soportarlo, tienes que pasarlo y sobrellevarlo y aprender. O sea, hoy veo que la gente, la deslealtad está a la orden del día, entonces eso tienes que aprenderlo. Y por algo me está tocando vivirlo para aprenderlo y ya, ¿no? O sea, no quiero, no le tiro nada a la mamá de mis hijas, simplemente que es algo que no fue la forma como lo debió haber hecho. Tal vez, si ya se había cansado con la relación, yo creo que lo más importante es hablarlo y ser honestos. Ser honestos con uno mismo para poder dañar lo menos a la pareja y más que nada la consecuencia de los hijos. ¿Cómo va tu niña ya, hay que beber, hay que estar así como que renuente? Pues, es algo difícil, pero quiero pensar que todo se va a ir acomodando con el tiempo. No puedes presionar las cosas porque es muy difícil, es muy difícil. No puedo tener el control de nada ni de nadie. Sin embargo, el único control que yo tengo es cómo reaccione ante cada situación. Oye, decía Héctor que en algún momento los hombres también se reprimen de ternar algunas, muchas cosas más bien, porque el machismo tal vez te hace que tú no externes tu dolor, tus sentimientos, llorar. ¿En algún momento te ha tocado vivir esa etapa? Claro, he vivido muchas etapas y he llorado mucho. Me considero una persona sentimental en ese aspecto y todos estamos vulnerables. Yo el machismo no lo tomo ni lo llevo ni nada por el estilo. O sea, todos tenemos el mismo nivel de conciencia, tanto los hombres como las mujeres. Y cada quien va a vivir y va a sufrir. Obviamente tenemos unas creencias de que te hacen crecer, valga la redundancia, que dicen que el hombre no puede llorar, no puede esterilizar ese sentimiento. No, en mi casa no. En mi casa nunca me dijeron que no llorara, que no dijera nada, que eres hombre, aguántate, eres macho. No, en mi casa al contrario. Yo creo que la mejor enseñanza que me puedo dar mi papá es sé tú y ten valores y respeta. No quieres lastimar a nadie, empieza por ti mismo para que no lastimes a ninguna otra persona. ¿Cómo sobrevives al hate? Porque tú eres una de las estrellas que cuánto hate le han echado por todos lados. Lo tomo de quien viene. Hoy las redes sociales están llenas de eso, de muchas personas sacan sus frustraciones a través de un teléfono, a través de las redes sociales y ya, o sea, pero estoy seguro que si estuviera esas personas que me están atacando en este momento, en este lugar, no me dirían nada. Y hace poco puse un post de la gente que más te odia. Si están en el mismo lugar, al contrario, te pedirían una foto y te dirían que son tus fans. Entonces, es una manera de sacar su frustración insultando y decirle a los demás, hacerse evidentes y tener un reconocimiento diciendo, ¡Wow! ¡Lo insultaste! Pues sí, pero nada que ver. Sí, cala, no, sí duele, sí temo, algo. No, no tomo, no lo tomo personal, no me lo llevo. Y siempre lo he dicho, si el insulto, si tú me insultas y yo reacciono, el insulto ya no es tuyo, es mío. Y si tú me insultas o me mientas la madre y yo lo, yo lo ignoro, yo lo ignoro, el insulto va a seguir siendo tuyo, pero en el momento que yo responda, ese insulto ya es mío, ya deja de ser tuyo. Entonces, así lo llevo, así lo sobrevivo. Entonces, afortunadamente, es fácil decirlo, difícil de llevarlo a cabo y es muchos años de estar aguantando. Entonces, ya hoy por hoy aprendí un pataquí que me dijo un maestro de Aikido, nunca tomes nada personal. Entonces, así voy sobreviviendo a mis cosas. Oye, cambiando un poquito de tema, ¿cómo cierras el año? Contento, con trabajo, con muchas ilusiones, con muchos proyectos y yo creo que eso va a ser lo más importante. Este, las cosas se van dando cuando se tienen que dar y siempre ser agradecido. Soy muy agradecido con todo lo que viene, con todo lo que llega y que sigan llegando mejores cosas. Ya estoy en la televisión, estoy en la televisión. Estoy en un programa que se llama Con M de Mañanita en Anesma 8.4. En teatro, seguimos trabajando, yo entré con el productor. Sí, la que estrenamos, sí, es el programa que se estrenó. Es de 9 a 11, exactamente, y estamos en eso. Estoy todavía con la obra de Una visita inesperada y estoy preparando teatro en corto, secuestro, se llama la obra. Entonces, yo creo que vienen cosas muy padres. Entonces, qué chido, ¿no? O sea, gracias, 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 por ese lado. Gracias. No, al contrario. Qué éxito. Gracias.